Victoria Donda, del Frente Amplio Progresista, que hoy fue noticia por dos cosas, además del juramento. La primera es que desde las gradas ocupadas por gente, por algunos militantes de kirchneristas, le gritaban traidora. ¿Qué sentiste? La verdad es que cuando empezaron con toda esta campaña, cuando nosotros desde Libres del Sur decidimos irnos del kirchnerismo, ya hace unos cuantos años atrás, y lo decían, me molestaba mucho. Hoy, sinceramente, que me digan traidoras personas que, por ejemplo, proponen como vicepresidenta de la Cámara a una diputada zamorista de Santiago del Estero, a tres semanas, poquito más de tres semanas, del asesinato, del fusilamiento de Cristian Ferreira, cuando estas mismas personas dicen que defienden los derechos humanos, o sea, cuando ya tiene un discurso tan incoherente, en un punto hasta me da risa. Bueno, la lógica de ellos, supongo yo, es, este es el proyecto nacional y popular, del lado contrario está el enemigo.